Estamos de regreso con información, con imágenes de última hora en estos momentos. Ya se encuentran reunidas Telma Aldana y Consuelo Porras, precisamente en este momento esperado. Estamos hablando de la transición de mando. Nuestro equipo se encuentra en la zona 1 capitalina, en el barrio Gerona. Ahí está la periodista Yasmín Ávila, con quien enlazamos, que tiene el reporte completo. Yasmín, adelante. Así es, compañeros, y continuamos con todo el movimiento que está sucediendo en este momento en el Ministerio Público, específicamente en el nivel número 8, donde en este momento las autoridades se encuentran reunidas. Tanto la fiscal general entrante, Consuelo Porras, y la fiscal general saliente, Telma Aldana, se encuentran en una reunión privada en este momento en Secretaría General. En breves minutos se nos ha dado la instrucción de que únicamente podrán ingresar camarógrafos y fotógrafos a este lugar de la reunión. Pero estamos de momento a la espera de poder llevar estas imágenes de la última reunión que se tendrá con ambas autoridades. Están, pues, afinando algunos detalles últimos de transición. Mientras, en la sala de prensa, pues, ya está todo listo para dar inicio con esta conferencia de cambio de mando, donde se dará a conocer, entre otras cosas, el equipo de trabajo que estará acompañando a la nueva fiscal Consuelo Porras. Así que ya está todo listo. En breves minutos esperamos que dé inicio a esta conferencia de prensa que estaba en principio, pues, estaba agendada para las 8 de la mañana, sin embargo, lleva media hora de retraso, pero estamos a la espera de que esto inicie y se nos ha informado que en breves minutos ya podría dar inicio con esta conferencia de prensa. Pero con estos detalles regresamos con ustedes a Estudios para continuar con más, pero más adelante le llevaremos a usted todo lo que esté aconteciendo en este cambio de autoridad del Ministerio Público. Regresamos a Estudios. Muy buenos días.